Con la venia de la presidenta, compañeras y compañeros, el Fortasec otorgaba a los municipios un subsidio para capacitar, equipar y construir infraestructura para la prevención del delito. Fue la apuesta que por muchos años proveyó de recursos a las policías locales en el entendido que sólo desde la autoridad más cercana puede construirse la paz. Pero desde que inició esta administración, primero se redujeron de manera dramática los recursos asignados a este fondo y eventualmente el año pasado Morena y sus cómplices desaparecieron este fondo. Esta absurda decisión ocasionó severas afectaciones a las policías locales. Dicho fondo también era útil para mejorar los salarios percibidos por los policías locales y fomentar que no se corrompieran. A pesar de la grave crisis de inseguridad en el país, el gobierno federal se rehúsa a fortalecer a las policías locales. Recordemos que estas tienden a ser los primeros respondientes y a prevenir la comisión de delitos. La actual administración, en un malogrado intento de combatir a la corrupción, ignora los daños colaterales a corto, mediano y largo plazo de sus ocurrencias. Este gobierno no piensa en las consecuencias de sus ocurrencias y de sus arrebatos. Hoy son evidentes las afectaciones inmediatas a los cuerpos de seguridad, pero las afectaciones futuras serán aún mayores. Al no contar con recursos suficientes, por ejemplo, las policías locales serán cada vez más débiles y estarán en condiciones completamente de desigualdad frente a la delincuencia organizada. Con la presente reserva, queremos buscar dentro del Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en materia de seguridad pública, se asigne un presupuesto no menor al asignado en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Buscamos que se garantice un monto mínimo para este fondo. Si no fortalecemos a las policías locales, seguiremos tratando de resolver el problema aplazando la permanencia de los militares en las calles. Buscamos también que este presupuesto sea ejercido exclusivamente por las Secretarías de Protección y Seguridad Ciudadana, así como las Secretarías Estatales de Seguridad Pública. Por aquí subió un compañero y mencionó que él fue presidente municipal y que se le acercaron a pedirle moches. Yo le puedo decir que yo fui presidenta municipal en dos ocasiones y no permití ni tan siquiera que llegaran a tocar mi oficina. Estamos de acuerdo en que atravesamos una crisis de inseguridad sin precedentes y que tenemos que implementar soluciones de manera urgente. Sin embargo, el movimiento ciudadano no estamos de acuerdo en que esta estrategia sea la solución en ningún sentido. Mientras algunos sostienen que la estrategia de militarización, que no ha funcionado desde el 2006, ahora sí va a funcionar, nosotros pensamos que la única apuesta sensata es fortalecer a las policías locales de nuestro país. En la bancada naranja creemos lo contrario, no lograremos reducir los índices de violencia e inseguridad que lastiman tanto a nuestro país. Los estados con menores índices de inseguridad tienen a las mejores policías. Además, la modificación propuesta por el Senado de la República incumple el ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. En esta sentencia se sostuvo que la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública debe ser de carácter excepcional, proporcional y subordinada a autoridades civiles. En la bancada naranja estamos conscientes del dolor de miles de familias que han perdido a un ser querido, del dolor y de la angustia que no saben dónde están sus familiares o sus amigos y de quienes no han recibido respuesta ni justicia. Por ello, no podemos profundizar en la estrategia que ha ocasionado esta crisis. No a la militarización del país. Es cuanto, señor presidente.